Hoy tenemos una video reacción bien chila ¿Qué pey canijos? Yo soy Meñique y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy vamos a reaccionar a estos compitas Ya me voy a quitar esto como quieras, estoy en mi casa Durante esta video reacción quiero que ignoren este internet, por favor Es el mejor internet del mundo Acierto, siempre falla, siempre... Recuerdan que estuve inactivo en redes sociales por un tiempo Esta cosa es el culpable, el culpable Talento, se lo roban los vecinos El día de hoy tenemos una video reacción que se está estrenando en 60 segundos O sea en un minuto, en un minuto se estrena Ay papaya de celaya Y es 100% real no fake, la vamos a reaccionar ahorita Y ahorita en el en vivo de la canción, o sea en el estreno Hay 87 mil personas reunidas ya, ¿por qué? Porque la besibanda es lo mejor de este mundo bro Like si te gusta la besibanda Pues si wey, no mames Ahorita ya cuando empiece el conteo voy a empezar a grabar la pantalla Para que pues no sea tanto rollo ahorita Porque mi computadora se está trabando muchísimo, o sea se está trabando muchísimo Todo el youporn que tengo guardado Digo, muchos videos que tengo que editar Pero bueno esta canción se llama No Somos Lobos Creo que por el título tienen que tener una referencia a dos hogas o algo No sé, no lo sé Tipo un roast o algo porque pues tiene que ver algo con no somos lobos Y quienes eran los lobos? Los hogas, entonces, yo digo que es eso No, 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 no Bueno sí Ok, se estrena en Un minuto Un minuto cuarenta y Un segundo Pero si mientras aquí vamos a perder el tiempo, ok? Yo los voy a entretener Ya, falta un minuto Ahora sí, iniciar grabación de pantalla Ahora sí, miren como les dije Se está trabando, se está trabando Se está trabando bro Bro, siente la tensión cuando se pone esta musiquita Vamos a improvisar con esta canción Yo te bajo todo el calzón Trueno, voz, asesino, cuídense Como si estas cosas pasaran 8 segundos, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Ahí va Oscar del Rey Oscar del Rey Ok, ok Trabajando no te iría para el fin de la balacía No, pará, pará Te estamos robando K Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¿Por qué? Porque se ha puesto a trabajar duro, sabe lo que quiere su sueño y lo sigue cumpliendo y está ahí, no se queda estancado en una cosa y cada vez quiere más y más y más y más y más y lo que se propone lo cumple. Yo veía sus videos de cuando salió de dos hogas que ya tenía su canal solo propio y veía comentarios de que le ponían, ah ya no tienes vistas, estás bien muerto y cosas así. Y miren ahorita en donde está, número uno en tendencias, millones de visitas cada día, no pasan ni seis horas y el video ya tiene un millón de visitas. Pone una meta de likes de, no sé, 500 mil likes y la supera. Y el otro que está bien muerto está haciendo TikToks y está, pide likes y se mamó. Y o sea, la canción estuvo épica, épica, esa es la palabra. La rompió, va a romper internet, hoy es viernes 19, viernes 19, la va a romper en internet. Fede, de mí se acuerdan de que este señor, ¿cómo se llama? Mati, Mati. Mati va a sacar una contestación, se va a querer colgar otra vez y otra vez va a quedar como estúpido como el malo. Exacto. Porque pues ya está más muerto que... No, mejor no puedo decir chistes de eso, no puedo decir chistes de eso. Pero sí está súper muerto y va a querer colgarse de Fede, de los vecinos y va a empezar a sacar cosas. Fede se la rifó con esta canción, viajar hasta Acapulco para una toma, no sé, de unos 30 segundos que salió en el video. Mis respetos. Sobre la canción está épica. Les dije, al inicio del video les dije que era algo tipo como... como roast. Empezó como roast, después volteó la tortilla y le tiró a esa otra persona. Disfrazadamente, pero le tiró. Mis respetos para el señor Fede Vigemani y para sus vecinos, Carlitos, Alevarura, Yankee, Piculín, Piculitito, Galletito... Y pues a los papás de todos esos vecinos, mis respetos. No tengo nada más que decir. Simplemente vayan a escuchar la canción, el link se los dejo aquí abajo. Y pues que sigan sacando más rolas, creando más contenido porque lo están rompiendo. Y a mí me entretiene en esta cuarentena, que es lo que me entretiene, ver a Fede y sus vecinos. Pero bueno, hasta aquí llegó este video, espero les haya gustado. No olviden seguirme en TikTok, en Instagram, en mi Facebook y pues en mi página de memes. Recuerden que viven en mi corazón y no pagan renta. Adiós, adiós. Bye. Trabajamos noche y día para llegar a la cima. No, pará, pará. Estamos robando. No, pará.